La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es un valor educativo fundamental para el presente y futuro de la educación superior en el estado de Chihuahua. Con cinco décadas formando profesionistas competitivos y con sentido humano, la UACJ es un pilar esencial para conocer y entender las características propias de la región y generar mejores entornos de convivencia. Con una oferta educativa de 124 programas que son evaluados por organismos externos y que han logrado la acreditación como programas de calidad académica, se cumple con el propósito de la universidad pública. Con una infraestructura funcional y el uso de tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje y con más de 38 mil estudiantes, la UACJ consolida su presencia como institución de educación superior y destaca en el estado de Chihuahua como la opción de formación profesional que recibe al mayor porcentaje de jóvenes que egresan de educación media. El personal docente y administrativo se distingue por su vocación y capacidad. Un dato lo confirma. El mayor número de docentes con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores en el estado de Chihuahua son parte de la comunidad UACJ. Somos una universidad plural que ve hacia el futuro. Tenemos la misión de crear, conservar y transmitir el conocimiento con el propósito de formar profesionales competitivos a nivel internacional a través de programas educativos de calidad. Nos impulsan las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos UACJ. UACJ. UACJ.